La Asociación Civil por un Cambio Juntos, Más por Más Oaxaca, reunió este domingo 21 de enero a un grupo de personas de la ciudad de Oaxaca para escuchar las problemáticas que atraviesan en sus colonias. En el restaurante Punto Trino, ubicado en el norte de la ciudad de Oaxaca, las personas señalaron que enfrentan problemas de abasto de agua, espacios para los niños y seguridad. Al intervenir la presidenta de la Asociación Civil, Pepita Ricardes, pidió a las personas que dieran a conocer su opinión sobre la situación que enfrenta la ciudad. La señora Marlene Santiago señaló que uno de ellos son los espacios de recreación para los jóvenes. Nosotros somos de la Colonia Siete Regiones, es una colonia muy pequeña, sin embargo, no hay espacios para que los niños puedan jugar o hacer una actividad, mencionó. No, pues excelentísimo que nos hayan reunido aquí, nos hayan dado esta cita para exponer todas nuestras situaciones y ojalá se tomen en cuenta y se haga algo al respecto. En tanto, varios vecinos coincidieron que el principal problema es la falta de agua en los hogares, ya que el abasto tarda hasta 40 días. Señalaron que muchos de ellos tienen que comprar pipas con agua que cuestan $1,300 pesos y que si no hacen el gasto, tienen que esperar varios días para que puedan tener agua. Finalmente, la presidenta de la Asociación Civil, Pepita Ricardes, detalló que están atendiendo las demandas de las personas, para ver de qué manera pueden ayudar a resolverlas. Hoy nos encontramos reunidos acá en este lugar, escuchando las necesidades de las personas, mayoritariamente vinieron de la Colonia Siete Regiones y Ampliación Siete Regiones de la agencia Donaje. Entonces, para nosotros, como lo hemos dicho y lo reiteramos, el trabajo de la asociación es ser la voz de las colonias, escuchar las necesidades de las colonias. Anotamos todas sus inquietudes, nos las llevamos y vamos a buscar la manera de apoyar. Sí, estamos ahorita con los vecinos de la Colonia Siete Regiones, de la Ampliación Siete Regiones y tuvimos una conversación con ellos muy significativa, muy importante, porque nos expusieron algunas de las cuestiones que ellos consideran como problemas en su colonia y que tenemos que tener presentes para tener una mejor calidad de vida. Estamos revisando en qué temas podemos nosotros tener injerencia, poder apoyar. Ahorita se comentaba en la mesa, bueno, podemos buscar que captemos los libros para poder tener una biblioteca para ellos, algo inmediato, por supuesto, y la gestión que se tendría que hacer con las autoridades para que ellos tengan voz también. Con información de Óscar García, Imágenes de Erick Díaz, MVM Noticias.